Pasamos revista, tenemos revisiones de tema, pues tenemos acercamiento con los pacientes, los especialistas pues nos hacen casos clínicos, estudios de casos clínicos, lo que uno va viendo pues durante la rotación. Realmente es como un sitio donde uno tiene la posibilidad de aprender mucho, de estudiar mucho, de formarse uno pues como el médico que uno quiere ser y pues con miras a lo que uno va a hacer después de graduarse como médico general. Ha sido una experiencia muy bonita, creo que es algo que me voy a llevar para mis pacientes futuros para poderles brindar eso también como ese apoyo, esa humanidad, que si yo voy a tener estudiantes algún día que yo pueda darles también las herramientas así como me las están dando a mí. Que cuando estemos en sitios así, cuando tengamos esta oportunidad, de verdad la aprovechemos y nos empapemos al máximo pues de todo lo que es la medicina.